Se dudaba si el fútbol mexicano regresaría. En estos momentos estamos en la última jornada de este torneo llamado Guardianes 2020. Hoy haremos la previa a la última fecha, la fecha 17. Arrancamos con dos partidos y sin duda serán hincapié para esta gran jornada. La jornada número 17. Mi nombre es Paul Hernández. Estás en la reta. Bienvenido y comenzamos. El punto de las 7.30 de la noche. Comenzamos con el partido entre Puebla y Atlético de San Luis. El equipo de la Franja en estos momentos se juega, pelea para entrar al repechaje. En estos momentos están en el décimo tercer lugar con 17 unidades. Viene de ganar en el Estadio Jalisco un gol a cero contra los rojinegros del Atlas. Mientras que Atlético de San Luis está eliminado, se fue ya esta oportunidad de ganarse el título. Está en último lugar y me duele decirlo, pero lleva siete derrotas consecutivas. La última, recordemos que fue esa goleada, esa paliza 5-0 contra Mazatlán. Atlético de San Luis solamente estará jugando para no seguir con este hilo de derrotas que lleva atrás. Mientras que Puebla seguirá buscando la oportunidad de ingresar al repechaje. Y el segundo y último partido de esta noche a las 9.30, Juárez recibe a las Águilas de América. Este equipo comandado por Miguel Herrera se encuentra en el segundo puesto de la tabla con 31 unidades. En estos momentos ya está adentro, pero se está jugando el puesto para entrar directamente a la liguilla. En unos minutos les diré por qué. Mientras que Juárez, los Bravos están en el decimosegundo lugar con 18 unidades. También se juega el repechaje. Vienen de una victoria frente a Gallos Blancos de Querétaro. Como anteriormente se mencionó, América aún se disputa esta liguilla. Dirán tiene 31 puntos, está en segundo lugar, abajo del superlíder León. Pero hay tres equipos que si llega a perder América, puede sacarlo de los cuatro primeros. Y ellos son Pumas, Cruz Azul y Rayados de Monterrey. Comparte 29 unidades. Si América pierde este encuentro, el día de mañana, sábado y domingo, serán muy largos para el equipo Azul Crema. Y en mi opinión, como todos los videos, vamos a dar nuestras opiniones de cómo queremos o cómo espero que terminen los partidos. El primero, la franja se llevará la victoria. Mientras que en el segundo encuentro, arriba Juárez. Arriba Juárez. Vamos por los Bravos. Mi nombre es Pablo Hernández y esta es La Renta. Gracias por ver. Un abrazo y excelente, excelente fin de semana. La última jornada del fútbol mexicano. Venga.